continuamos con nuestra aventura por los andes venezolanos en esta ocasión desde la laguna de mucubají iniciamos un recorrido a caballo por varios kilómetros hasta la laguna negra bienvenidos a la laguna negra la laguna negra es un lugar escondido en la naturaleza rodeado de montañas neblina flora y una paz inmensurable que te invade puedes escuchar a tus propios latidos aquí como si el lugar te llamara y te pidiera quedarte aquí está siempre sentado el parque nacional estás muy bien cuidado no hay basura siempre hay que tomar las previsiones y si te pega la altura y si te cansa mucho la caminata paseo en caballo es la experiencia completa laguna negra parque nacional sierra nevada la laguna negra se localiza a varios kilómetros de la laguna de mucubají desde la que se accede por un sendero boscoso su color oscuro se debe a que está rodeada por laderas empinadas cubiertas densamente por coloraditos que se reflejan en el agua tiene un aspecto misterioso que ha dado pie a leyendas que afirman que en ella habitan criaturas paranormales si se perturba la tranquilidad del lugar estas criaturas se enfadan y provocan niebla o incluso tormentas desde la entrada a lo que es la laguna de mucubají hasta laguna negra en caballo vida y vuelta calculan hora y media mientras uno se baja toma fotografías tira piedras es un lugar fantástico rodeado de neblina de montañas una laguna inmensa de esto debe tener por lo menos tres kilómetros de largo por 600 700 metros de ancho o más la curiosidad meterse aquí el agua es helada y la paz se siente con el silencio del lugar laguna negra me dice el señor alejandro cuando él tenía como nueve años una pareja de novios se metieron aquí en una balsa inflable y la balsa se desinfló y comenzaron a hundirse a hundirse a buscar nadar y la laguna se los llevó están aquí adentro, historias de la laguna negra en el punto de partida aquí en la laguna de mucubají están todos los caballos están todos los compañeros que te van a llevar hasta la laguna negra o laguna de patos promedio por caballo pueden ser 10 dólares más 10 del guía que se lo merece porque se tiene la caminata hasta allá y se regresa así que cuando vengan para acá apoyen a estos compañeros y disfruten de esta experiencia y como dicen por ahí de que vuelan vuelan alguien como que se portó mal porque cuando regresamos la laguna de mucubají estaba completamente tapada por la neblina nosotros continuamos nuestro viaje y nos dirigíamos ahora hacia el pueblo de gaviria un pueblito escondido en el valle dentro de la montaña y y y y el Varias personas me sugirieron que visitáramos este lugar y la vía es impresionante porque además tú vas en la carretera que es súper angosta y vas dentro del valle, o sea, vas con unas montañas impresionantes a los lados, pendiente que no vengan más carros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era bastante imponente porque la vía angosta te permitía ver lo alto de las montañas, las paredes de piedra y aquellos vacíos hacia abajo que había que manejar con muchísima precaución. Había leído de que en Gavidia, si te mantienes en silencio, puedes escuchar el silencio de Gavidia. Hoy estoy con la iglesia donde están los niños jugando y lo que se escucha es juventud. Gavidia se encuentra a unos 13 kilómetros de Mucuchíes. Es un lugar de encanto y de total tranquilidad para disfrutar en familia al aire libre. Se le puede llegar en cualquier vehículo, pero hay que manejar con mucha precaución, ya que la vía es angosta y de curvas cerradas. La principal actividad económica de aquí es la siembra. Siembra de papa, cebollín, lechuga y zanahoria. Es un lugar bastante tranquilo, libre de ruidos, distracciones, tecnologías y cornetas. Ideal para retirarse hasta envejecer. Ideal para retirarse hasta envejecer. La planta ya está lista la papa. Fijo la joven. Porque esto es un sembradillo de papa. Entonces cuando la floretita se cae, se pone ese que seca. Ya está la papa lista para sacarla. Gracias por ver el video. Si atraviesas Gaviria, pasas la iglesia y sigues recto, te vas a conseguir con toda esta vía que hacia allá te va hacia el sector Las Piñuelas. Es un camino angosto que te va a llevar por un buen rato, por lo menos media hora o un poquito más, hasta lo que es el punto donde llegan los carros para empezar la caminata hasta la laguna de Santo Cristo. No la hicimos en esta ocasión, tenemos otros puntos que visitar, pero comparto este tip contigo para que cuando vengas a Gaviria, hagas ese camino. Vale la pena, es un lugar fantástico, sin duda, es un lugar escondido en el tiempo, en las montañas, en el valle de los Andes. Vale la pena. Era hora de marcharnos y dejar Gaviria atrás. Sin embargo, este sitio quedará como uno de nuestros destinos favoritos para volver a visitar. Por cierto, insisto en que hagas el paseo de la laguna de Santo Cristo. Quedan pocas reservas naturales como esta en el planeta. Mira el carro de mi pana Luis, por aquí, por Apartadero. Gente que no se consigue. ¡Ja, ja! ¡Qué nota! Nos toca despedirnos, vamos de regreso a casa. Lo pasamos excelente, estamos enamorados de este lugar. Apartaderos tiene una ubicación estratégica fenomenal, está cerca de varios puntos turísticos. Conseguimos gasolina internacional, hay muchos lugares para quedarse. Está posada mi refugio Benifafí, está Mucuambí, en la cual nos quedamos. Los precios van entre 40, 50, 60, dependiendo del tamaño de la habitación que necesites. Cuando vengan, traigan cosas para los niños, traigan donaciones. Pueden ser colores, puede ser comida, puede ser chupeticas, puede ser ropita. Traigan algo que se lo van a agradecer. No me queda más, sino darte las gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerda suscribirte en nuestro canal y nos vemos en la vía. Luego de una semana por los Andes, nos resultó difícil retirarnos. En la vía de regreso, aprovechamos cada oportunidad que teníamos para un último vistazo al páramo andino. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por Instagram para seguir recorriendo juntos la belleza de nuestra hermosa Venezuela con Overlander Venezuela.